Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos una vez más, bueno es la primera vez aquí realmente, para ir por el jefe secreto de la Oxxo Expansión. Aquí lo tenemos, bueno yo ya la pasé, pero quiero mostrarles cómo yo lo logré pasar. No sé si lo puedo derrotar otra vez, pero unos consejillos no estarían mal para las personas que aún no pueden derrotar a este sujeto. Y créanme, es difícil, lo es, yo no me considero muy bueno, pero esto costó trabajo, ¿eh? ¿Ok? Bueno aquí empieza a atacar de repente, cuando entramos, pero cuando perdemos, la cosa sería huir, ¿no? Creo que sería lo más lógico. Lanza seis veces esos disparos y espera a que baje, para darle. ¿Cierto o no? Bueno, la verdad, ¿no? Vamos a dejar que nos mate. Listo, no, ya casi. Ahora sí ya, se acabó. Y ahora sí, va a atacar cuando nosotros nos movamos por primera vez. La cosa sería atacarlo directamente, ¿no? Pero el problema es el clavado que nos hace demasiado daño, inclusive aunque estemos lejos, nos hace demasiado daño. Lo más lógico sería correr y esperar a que termine con el jetpack. Nada más lanza seis disparos y ya luego baja. Esperarlo aquí luego, luego y hacer esto. Y ya luego de aquí... Muy bien, tuve que volver a empezar para tratar de derrotarlo completamente y tener las pruebas y evidencias que comprueben de cómo lo hice. Así que está, aquí está, una vez más lo logré, lo derroté. Así que vamos a ver cómo fue que lo hice. Primeramente vamos a ver el video completo y luego lo analizaremos realentizándolo para ver cómo fue las decisiones que tomé en cada momento de esta batalla épica contra la Agente 3. Así que vamos adelante. Bueno, primero pinté de este ladito y luego me fui por acá. Me cubrí con esta pecera para poder atacarla. Y ya nada, en la tinta azul también, en nuestra tinta logra nadar. Así que pues realmente importa poco si la pintamos todo de azul, el piso. Pero es importante que todo esté azul para que nosotros podamos movernos. No para que la Agente 3 no se mueva, sino para que nosotros podamos movernos. Y atacarla inmediatamente cuando baja. Da el super salto, da el clavado y ya, como va, a darle, sin miedo. Seguimos pintando todo antes de que vuelva a caer. Y ahí cae. Y con esta arma sí te dispara, pero hay que llegarle con todo, no hay que darle chance de nada. Porque si no va a pintar el territorio de naranja y nos va a costar a nosotros más trabajo movernos. Aquí como va, si está arriba, a lanzarle la granada. Aquí no nos está apuntando, aquí simplemente está pintando a lo loco. Así que solo es tratar de la primera falle, así que vamos a darle otra vez. Regresamos para recargar y así poder lanzar la última granada. Son dos nada más. La bomba, la bombilla, la lanzamos. Y listo, ya va a bajar. Nos escondemos detrás de este, que este es un como bote. Acá está la pecera. Voy a utilizar la pecera, me siento más cómodo con la pecera, cubriéndome. Y luego atacando. Una va, le dimos varios. A ella le cuesta, le cuesta. Ya está escapando, antes era al revés. Nosotros, si escapamos, ella va a ser como el cazador y nosotros la presa. En estos momentos yo me sentí como el cazador. Ella estaba escapando. Así que vamos a verlo nuevamente, lentamente. Pintamos, primero pinto del lado derecho. Para que la gente 3 no pueda escapar tanto. Sí, puede nadar en la tinta azul, pero le cuesta también. Tampoco es de, ay que fácil lo hace. Y así también nosotros tenemos movilidad. Muy bien, ahora la rodeamos. Y ahí le disparamos. Le va a costar más. Rueda una vez. Rueda dos veces. Y ya se convierte, utiliza el jackpack. Y pues, aquí escaparía, pero en él. Vamos con todo. No vamos a dejar que nos intimide. Sí, nos baja, nos está debilitando y nos va a quitar nuestro primer. Ahí nos quitó el escudo que teníamos. Se puede decir escudo. Pero ahí está, nosotros la derribamos. Y mientras tanto, ahí me atare un poquillo. Vamos a pintar todo lo que podamos. Todo lo que podamos de color azul de nuestra tinta. Vamos con todo. Porque si no, nos va a costar trabajo maniobrar. En la zona. Principalmente la de en medio hay que pintarla de azul. Bueno, ahí la cosa de esconderme atrás de la pecera. Me equivoqué. No importa. Lo compuse. Y va a lanzar su bombita. Su perro bomba. Y tres burbujas. Vamos a darle con todo. No hay que darle chance de nada. No hay que darle espacio. Ya lanzó las bombas. No nos preocupamos por ellas. Solo lo del perrito. Y seguimos con todo. Las bombas que hizo están muy lejos. No nos hacen daño. Y terminamos con ellas. No hay que dejarle que respire prácticamente. Hay que ahogar la tinta. Pura tinta. Luego de eso va a sacar. Va a bajar otra vez. Y va a usar el robo bombardeo. Creo que se llama así. Ahí está. El problema aquí es que cuando lo usa también puede disparar su arma. Pero afortunadamente aquí no lo hizo. Rodó dos veces. Fue su equivocación. Y fum. La acabamos. Si hubiera disparado en vez de rodar. Posiblemente si no. Si me hubiera derrotado luego luego. Y así que seguimos pintando. Seguimos pintando. Hay que hacer camino. Porque la que sigue. La fase que sigue. Nosotros tenemos que lanzar la granada. Arriba la plataforma donde ella está. Así que. Ya tenemos cargada la primera. Lanza los misiles. Y primera bomba que lanzamos. Pero bueno. Se me fue fuera. Se me fue. Pegó en la esquina de la plataforma. Y no lo logré. Ella lanza tinta a lo loco. No nos preocupa. Porque realmente. No nos está apuntando. Si nos baja un poquito de energía. Si nos da. De salud. Si nos da. Pero pues. No está apuntando directamente. Hacia nosotros. Ya tenemos cargada la otra. Y la lanzamos. Ahora si. Dentro de la plataforma. Donde ella está. Hacemos un camino de salida. Un camino para escapar. Pero nada más es para recargar. Así que. Le damos la vuelta ahí. Y regresamos directamente. No importa que nos estén lanzando los misiles. Si nos lanza el perro bomba. O esa cosa. El robot bomba. Lanzamos la última granada. Y ya está. Cayó dentro. La última fase. Van a ser los clavados. Y esa posiblemente. Es la más difícil. Pero la más. Sencilla. Ya cuando se domina. Vamos a cubrirnos. Con los obstáculos. Que tenemos aquí. Aquí tenemos como. Un tanquecito. Un bote. No sé. Como decirlo. Luego. Lanza tres clavados. Y luego se calma un poco. Ok. Luego tenemos. Acá la pecera. Y. Nos cubrimos con ella. Y listo. Vamos a atacar. Va a lanzar su. Bombita. La lanzó muy chueco. No importa. Mejor para nosotros. Y. Listo. 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 Casi. Gira una vez. Gira dos. Ahí está. Gira. Ahí está. La segunda vez que gira. La vamos a rodear por acá. Nos estamos cubriendo con la pecera. Nos estamos cubriendo con la pecera. Para que no nos dé. Ok. Aquí va a dar un super salto. Pero yo sé que falta muy poco ya para derrotarla. Así que no me voy a escapar. Y voy a ir con todo a atacarle. Así que vamos a dar los últimos disparos. Y. Se acabó. Así es como yo lo hice. Espero que lo hayan entendido. Si no. Pues pueden regresar al video. Ustedes ya saben. Esto es YouTube. Y podemos. Y pueden ustedes regresar. Cuantas veces quieran. Para repasarlo. En cámara lenta lo dije. Para que. Pudieran más o menos. Ver lo que hice. En cada momento. No escape. No escape. En ningún momento. Les quiero mostrar. Esta. Que fue la parte que. Cuando la vencí por primera vez. Fue glorioso. No saben. Cuantas veces tardé. Para mí fue. Muy difícil. Como ven. Me estoy cubriendo. Con todo. No le estoy dejando escapar. Yo voy con todo. Hacia adelante. Aquí también da un super salto. Y. Fum. Se acabó. Bueno. Como les digo. No hay que escapar. Bueno. En mi opinión. No hay que escapar. Hay que ir con todo. Hacia adelante. Pintar todo. Lo que podamos. De color azul. Para que sean nuestras. Rutas de maniobra. Para maniobrar. Escapar. Si lo quieren llamar así. Retirarnos. Adelantarnos. Atacar. Movernos. Por todo. El cuadrado ese. Así que. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. Gracias por todo. Bye. Recuerden suscribirse. Darle like. Compartir. Y les dejo unos videos. Por si los quieren ver.